Los corridos Un compa que se ha ganado el respeto Allá por el extranjero Cada quien busca riqueza a su manera Unos estudiando duro Otros desafiando el miedo Que merece cien por ciento el caballero Aceres santos señores Desde la lucha pa' guerrero Aún recuerda todo junto con sus padres Ya cruzó la frontera y rumbo a Florida se fueron Con el tiempo su padre volvió pa'l pueblo Él se quedó con su madre comenzando desde cero Se batalla para salir adelante Y aunque sé que la escuela es muy importante En las calles se encontró mejores clases Poco a poco el compa comenzó a implicarse Con libras de mota empezó a traficar Le da gracias a jamaiquinos y güeros Con ellos hizo dinero Pa' empezar a aliviadar y ser Lo que tengo lo he logrado por mis huevos Porque me he rifado el cuero Andando en estos negocios Hasta residente de aquí ya me hicieron Hoy mis sueños se cumplieron Ya tengo de todo un poco Para cuando nace el que viene en camino Tendrá lo que yo de niño no pude tener jamás Tiene suerte en los amores y en el juego Cuando va para guerrero Diferente dama atrás Si divierte con amigos verdaderos Y no le pesa el dinero Si se trata de gastar Se amanece con norteños y guitarras Y hacia con un botelado Con martelo o con mezca Se despide desde la familia delgado Solo ruge el motor de su asilberado Un saludo pa' mi ama y pa' mis hermanos Bien vestido con sus lentes italianos Hay pendientes con un primo y mi carnal Me están esperando allá en el extranjero Porque un flete de los buenos Hoy me acaba de llegar